La cosa es que cuando uno está muy enamorado, hablas siempre de su persona favorita en la vida. Bueno, sí, después pasan los años y tal vez seguís enamorado, pero hablas menos porque lo veas. Pero ¿qué pasa cuando una persona sigue y habla mucho y habla por las redes todo el tiempo de su marido? ¿Tenemos algún videíto? ¿Es Gigi? ¿No te pregunté esto? Dale nomás, ahí lo vemos. ¿Qué es lo que hace Selva? Siempre, siempre, siempre está arreglando alguna cosa. Mi amor, la deja como el orto. Ay, mi amor, mi vida, él siempre arreglando alguna cosita, sí. Miren esa posición. La posición del hombre que piensa. Le falta poner la manito así en la pera y es el hombre pensante. Miren qué divino. Miren, miren lo que es eso en todo su esplendor. Mírenlo, miren lo que bonito. Qué concentrado que estás. Yo no te quiero interrumpir, mi amor. Como siempre te digo. Miren qué divino cómo maneja la cinta. Pero miren cómo maneja la cinta. Miren esa destreza que tienen los deditos. Tiene una destreza. 23 de diciembre y el bichito siempre, siempre entregado a sus tareas. Mi amor, te encanta la huerta. Le gusta la huerta, le gusta. Mirá cómo cuida. Mirá a ver cómo cuida la cibuleta. A ver la cibuleta, bicho. Bicho, ¿cuál es la cibuleta? Mi amor. Ay, mirá qué divino cómo mirá. Ya balbucea, algo balbucea, mi amor. Ay, qué divino. A ver el olorcito, el romero. A ver el bichito. Ay, qué rico valor a romero, bicho. Ay, es tan divino, es tan entregado. Y eran las dos, las tres y las seis. Y las cinco y la una. Y las dos y las tres. Y unidos al amanecer, no se encontró la luna. Ay, mi amor. Mi vida. Pero hay que ver cómo te tengo de cuidado, de precioso. Angelina Jolie le chupó la sangre a Brad Pitt. Yo en cambio a vos, que tengo cada vez más bonito. Era una hoja que tengo. Ay, yo conchita. Ay, yo conchita. Mirá, 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 mirá. Es genial. Estás muy loca. Es genial. Estás re loca. Te amamos. Oíme. Mirála. ¿Qué haces? Horacia, siempre tan amorosos. Argentina tan divina, siempre conmigo. Horacia. Claro, es uruguaya. Exactamente, Paula, nuestra compañera te presentó más hace un ratito. Sos una uruguaya que de repente tuviste un exitazo acá en nuestro país. ¿Cómo es eso? Y Vichy. Vichy nunca mira la cámara, ¿no? No, jamás. Mi marido. Pánico escénico. En este momento se enterraría tres metros bajo tierra. Pero no le queda... Ya está, sale o sale. A mí me da miedo, Selva, perdón, que en algún momento te mande a... Sí, a morir. Está siempre esa tensión, ¿no? De él mirando para otro lado. Sí, sí, sí. Como que deja todo, deja todo y se va. Está dominado, son muchos años juntos. Entre el noviembre y casados vamos 33 años. Así que ya está. Ya está. Claro, sí. Pará, y vos, Selva, ¿le avisás que vas a grabar o es todo espontáneo? No, a mí me gusta todo espontáneo. No me gusta... Y tampoco me gusta hacer un video y si no sale bien el foco. No, a mí me gusta así. Lo que sale. Lo que sale. Porque me parece que es lo que la gente quiere. Quiere ver este como es cosas reales, ¿verdad? Por supuesto que no soy así el 100% de mi vida. Yo he hecho como un personaje de mí misma, ¿verdad? El cubo, como digo yo. Claro, porque ser así es como intensa al extremo. Yo te recontra, sigo en las redes, que hay videos que tienen más de 3 millones de vistas. A ver, te estoy comentando, uno, tranqui, porque Selva es una topadora en TikTok. Te quiero preguntar si tenés pensado volver a las tablas, porque es una gran actriz, muy talentosa, muy histriónica, y si nos vas a visitar acá en Argentina, porque esto es, te digo, carne de stand-up. Bueno, yo amaría, amaría. El sueño de todo uruguayo que se dedique al arte, aunque diga que no, es cruzar el charco. ¡Ay, qué linda! Esa es la realidad. Este año que pasó, estuve haciendo acá en el MUBI una comedia junto con un amigo actor, Pablo Atkinson, que se llamó Casting, y bueno, ahora estamos ensayando otra comedia que va para ahora también para el MUBI, que se llama La Última Virgen. Me encanta. Así que bueno, y siempre, por supuesto, soñando con cruzar el charco. ¡Que venga! ¡Claro! Escuchame, ¿cómo surge hablar de, cómo es que le dice chiqui? ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Bichi, perdón! De Vichi, porque me parece que ese hombre siempre está haciendo algo, y ahí yo me siento un poco identificada, porque mi Maurito no para de hacer cosas en la casa, pero está todo el tiempo haciendo cosas. Empezá a filmarlo. Empezá a filmarlo. Se mueven, se mueven, se mueven. Yo por ahí estoy mirando a Netflix y lo miro, ¿viste? Y pasa, y pasa y digo... ¡Agradece, querida! ¡Agradece, querida! ¡Agradece, querida! Y si él siente que estoy rascándome, que lo sienta, porque no le digo nada de eso. ¡Problema de él! ¡Vale! No puede estar quieto. Todo esto de los videos que me preguntaban surgió en pandemia. Yo estaba haciendo una comedia en el teatro y el 13 de marzo, bueno, saltó la COVID acá en Uruguay, y fue la última función. Y bueno, me encerré en mi casa con mi familia, que fue también un poco el aprender a convivir otra vez los cuatro juntos, que para mí ha tenido su lado bueno, porque es como que volvía a ser la mamá de mis hijos, porque ya son adultos, ¿verdad? Y bueno, y el estar todo el día acá, que hacer el desayuno, que el almuerzo, bueno, me encantó todo eso, esa parte del COVID. Y bueno, y a raíz del encierro fue que dije, voy a empezar a hacer algún video, o algo, porque me vuelvo loca. Y bueno, y arranqué. Arranqué y por suerte se han hecho virales en su mayoría. ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno eso, Selva! Sí, ¿qué querías agregar? Porque aparte fue imparable, porque los videos se empiezan a ver y como, viste, lo que significan los algoritmos, una vez se ve, se ve, se ve muchísimo más de lo Una vez que se viraliza, ya está. Ya está, perdiste. ¿Desde dónde te veían? También hay mucha maldad en el algoritmo, porque ¿qué pasa? Hay mucha gente, muchos haters, que te denuncian. En mi caso me han denunciado infinidad de veces por pornografía. Cuando algo, si hay algo que no tengo, por la fía. Entonces, ¿qué pasa? El algoritmo, después de varias denuncias, como que considera que es verdad. Entonces, por eso también, durante... Ahora no subo tantos videos como solía subir a TikTok. Pero, para, Selva, no te entendí, ¿de qué te denunciaban? ¿Por qué? Me denunciaban por pornografía, haters, que está subiendo y te denuncian. Y bueno, y TikTok, yo mando derecho a, digamos, a que revisen ese video y me lo vuelven a subir. Pero igualmente quedan como anotadas la cantidad de denuncias que he tenido. Y después de bajar la cuenta. Entonces, mi video les puede viralizarse. Ah, perfecto. Bueno, claro, andás a ver qué cosas habrás hecho divertidísimas. Pero, bueno, tal cual. Vas a hacer un espectáculo. Te va a ir a ver mucha gente. Y a los haters que se queden ahí hateando y solos en la vida. Y un beso a Bicho. El Bicho. Sí. Es verdad. El Bicho puede denunciar. Arroba Selva Pérez Pioti. Arroba Selva Pérez Pioti en Instagram. Escuchame, acá me dicen que el Bicho puede ser que haya denunciado algo. No sé el directo. No, no, no. Mi marido es un saludo. No, no, no. Sí, se nota. Igual me pone una carita de desgraciado. Sí, sí, sí. Qué cara de panfilo que pone. Panfilo. Típico. Escuchame, ¿tenés chicos? ¿Tenés hijos? Tengo hijos, uno de 26 que ya es contador y el otro tiene 23 y le quedan cuatro materias para ser economista. Así que, madre feliz y orgullosa. Me parece muy bien que vayan haciendo las cuentas del éxito que tiene su madre. Ni hay que hablar. Divina, te voy a seguir. Te mandamos un beso inmenso, Selva. Bueno, beso enorme. Argentina, los amo y agradecida infinitamente. Porque es poner un pie en Argentina y es sentir el calor y el cariño en la casa. Gracias. Que nos separa un río, pero la cultura es la misma. La río platense. Te mandamos un abrazo, Reina. Gracias. Aparte, fanática del marido, que no para hacer cosas como Maurito. No sé, me voy a poner con la cámara. Empezá, cariño. Claro. Es como culpa. Dice, va, viene, va, viene, va. Claro. Bueno.